¡Muy bienvenidos a Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege! ¡Amigos! ¡Hoy vuelven los vídeos o eso creo! ¿Vale? Como ya sabéis hace unos días, creo que han sido dos días Tuve un error en YouTube por el cual literalmente los vídeos no se me veían, ¿vale? Las estadísticas no iban bien, los vídeos aunque yo los subiera, los short aunque yo los subiera Literalmente tenían cero visitas, pasaban una hora y tenía 70 visitas Me puse por Twitter a ver qué ocurría porque la verdad es que era bastante ilógico ¿Vale? Que cualquier vídeo o short que subiera literalmente moría distante Lo vi por Twitter y le pasaba más gente, digo, vale, entonces es un error conocido O sea, no creo que de repente, por la carísima, ¿vale? Mis vídeos hayan dejado de verse Efectivamente hablé con YouTube, me dijeron que había un problema, que lo estaban solucionando Que estaban en ello y que... Esperad, vale, no había otra que hacer eso Literalmente, esto es mi social play, ¿vale? Vais a ver la diferencia entre ese día y todo lo demás, ¿vale? Como estás viendo, justamente el día 6 es cuando me ocurrió este error, ¿vale? Yo tenía, como estás viendo aquí en el verde, visitas diarias Tenía 8.300 visitas, ¿vale? Lo tuve, 8.300 visitas ese día ¿Qué ocurrió? Literalmente ese día el canal dejó de existir, ¿vale? Literalmente para todo el mundo ¿Qué pasa? Que comparas eso con los demás días Y es que es en plan, me cago en la Virgen del Carmen, la verdad 180.000 visitas, 280.000 visitas, 166.000, 130.000 Es decir, siempre tenemos una media bastante grande de 80, 100, 150, incluso 200.000 visitas, ¿vale? De repente ese día, en cuanto literalmente subí el vídeo, dije Algo raro ocurre aquí Y efectivamente, ¿vale? Hoy, un par de días más tarde Parece que ya se ha solucionado De hecho, en el día de ayer alcanzamos los 483.000 suscriptores No puedes subir ningún vídeo porque quería esperar un par de días por si acaso Y hoy ya hemos vuelto, ¿vale? ¡Amigos! Dicho ya todo esto, la verdad es que tenía bastantes ganas de volver a traer los vídeos Aquí, obviamente, no me caneros Tenía una guía preparada Pero quería hablar un poquito más con vosotros Y bueno, como justamente salió también esto hace un par de días Justamente el Red Work de Blackbeard Pues vamos a comentarlo, ¿vale? Para empezar, esto no es el Red Work oficial de Blackbeard Esto es un concepto, un fanart, ¿vale? Es decir, una idea que ha hecho alguien ajeno a la directiva O mejor dicho, a Ubisoft como tal Pero que queda muy bien, ¿vale? Con respecto al Red Work de Blackbeard ¿Qué ocurre? En este caso ha sido de Bikini Podi y de Z-Mine Z-Mine es conocido desde hace tiempo por el hecho de hacer muy buenos edits Y que por cierto se ha habido de Resist hace mucho tiempo Y ahora ha vuelto de nuevo, ¿vale? Pero bueno, en fin Vamos a ver esto, a ver qué tal A ver qué os parece este concepto del Red Work Yo tengo que decir que no sé, no me convence el todo Pero vamos a verlo, ¿vale? Aquí tendríamos la habilidad de Blackbeard, ¿vale? Es algo distinto Es algo... no tiene nada que ver con Blackbeard hoy en día Literalmente lo que es Blackbeard desaparece, ¿vale? Está muy bien hecho, ¿vale? O sea, entiendo que haya gente que me haya etiquetado por TikTok Por el hecho de que, claro, si tienes esto es que se ve muy bien Parece una filtración Pero claro, que estamos hablando de un tío que es Z-Mine Que es una locura de bueno a la hora de editar y diseñar cosas de este estilo ¿Vale? A ver, ¿qué tendríamos aquí? A mí personalmente no me gusta, ¿vale? No me gusta Al final es un operador que como veis O es un operador que... Vamos a suponer que esto es así tal cual, ¿vale? Tiene dos de estos ganchos, ¿vale? Y lo que hace es que los lanza Y los lanza de tal manera que al final hace una pequeña barrera, ¿vale? Y en este caso lo único que puede hacer la gente Es saltar a través de ella, ¿vale? Pues muy bien, la verdad O sea, vale Ahora puede saltar muy bien Que sí, que por ejemplo Que aquí queda justamente perfecto, ¿vale? Para que justamente este tío Típica posición que estamos cubriendo Desde esta posición de sala eléctrica A zona de búnker De repente el Vlach me diría esto aquí Y vaya, no me queda a mí otra Que literalmente saltar, ¿vale? Si salto por encima de esto Para poder piquear o para piquear Literalmente muero Porque están, como veis Me tienen todo en ventaja Personalmente No lo veo Yo, ¿eh? Yo, que sí Muy guay Lo estaremos Pero literalmente los primeros dos días Tres días Al cuarto día Ya nadie más pensa en esto Y en me gustaba más el Blackbird de antes La verdad Pero bueno, gente Vamos a ir hablando un poquito sobre todo esto Yo, personalmente, yo no lo veo ¿Vale? Que sí, que está muy bien hecho Todo lo que te quieras Pero no lo veo ¿Vale? Yo, personalmente Pero esto es otro concepto que han hecho de Oryx Dice Permite romper las trampillas mientras saltas Vale, pues muy bien La verdad ¿Vale? O sea, en este caso, como veis No está tan bien Bueno, tampoco hemos visto demasiado, ¿no? Simplemente hemos visto que se ha roto mientras subía Sí, es como exactamente Exactamente igual Que lo que hace Nuestra amiga Amaru Por cierto ¿Qué opináis de este rework? Bueno, este concepto Está bien, pero Coño, que joder Susto, cojones ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones hace ese tío ahí? No, buenas tardes Buenas tardes Que le pongo, señora Yo, personalmente Lo de Blackbird No me gusta Vale, yo Hostia, no da ni una Hostia, que menos mal Lo de Blackbird No me gusta Pero algo más No sé Al igual que Tachanka Gente ¿Vale? Que, bueno Tachanka tampoco es Buen ejemplo Porque, bueno Para empezar Lo que van a hacer con Blackbird Es justamente lo que dice una Tachanka Es un rework ¿Vale? Van a cambiar al completo su habilidad Yo espero que tenga un poco De su esencia ¿Vale? Yo Personalmente yo Tachanka sí Conservando un poco su esencia Sí, porque al final tenía Esa ametralladora Que era tan típica Que se supone que era la que tenía montada Aunque no estaba en vez de como tal Pero Al final conservaba Parte de su esencia ¿Vale? Aquí con Blackbird ¿Qué tipo de esencia tiene? Ninguna ¿Vale? Un operador que directamente Tiras eso para adelante Tiras eso para Al menos te digo Al menos no me gusta esa idea Así como hasta ahora O Lo poco que he visto ¿Vale? Tampoco he pensado demasiado en ella Porque me da un poquito igual Tío ¿Qué le pasa a las manos, loco? Qué barbaridad Pero bueno ¡Gente! La verdad es que no me engañaros Estaba bastante preocupado Por el tema de YouTube O sea Por suerte Creo ¿Vale? Creo que se ha arreglado rápido Creo que está arreglado No me engañaros Espero que este vídeo Se notifique bien Se promocione bien Tenga El apoyo Que suele tener O más ¿Vale? Y así poder ver Justamente todo Hasta luego amigo Así poder ver Si ya se ha solucionado ¿Vale? Porque Estaba muy preocupado ¿Eh? Pero imaginaros que Mi trabajo Es YouTube como tal Y de repente De un día De buenas a primeras Tus vídeos ya no se ven ¿Vale? Porque encima era eso Literalmente No se iban a ver los vídeos Literal Era una barbaridad Y digo Pues Está muy bien Digo Que haga ahora ¿Vale? Mi medio Principal Que en este caso Es YouTube Digo ¿Qué ha pasado? Digo ¿Qué ocurrió? Y además En una época Como estamos ahora No sé cómo va A repercutir esto En el canal La verdad Porque Suele facilitar Bastante este tipo De cosas al canal Pero bueno Al menos me di cuenta Muy rápido Y todos los vídeos Que tenéis preparados Para ese mismo día Y para el siguiente Los cancelé ¿Vale? Los paré Y ya los tendréis De aquí a mañana Los sortos Los tendréis hoy Y todo eso ¿Vale? Pero bueno Uf Mamma mía ¡Que te enchufa Manolete! ¡Que te enchufa! Por eso hoy Gente quería traer un relacionando Porque así puedo hablar Tranquilamente con vosotros Más que nada Porque en una partida No voy a poder hacer esto Y no voy a estar tan concentrado No voy a estar tan Como puedo estar ahora ¿Vale? Y mientras Y así también muestro Un poquito justamente eso Que por ejemplo Podéis etiquetarme en TikTok En todo lo que os dé la gana ¿Vale? Tanto He visto sobre todo eso Que no suelo ver yo mucho El tema de las menciones Las mencionadas como tal Las menciones, perdón Pero más que nada Porque no soy mucho De meterme en TikTok Pero ahora me meteré a algo más La verdad Porque así Oye También puedo sacar contenido Porque gracias a eso ¿Vale? O sea, gracias a este muchacho Que me dijo Oye, Caramelo Esto es cierto Será real Gracias literalmente a eso Os he traído hoy este vídeo ¿Vale? Porque era un vídeo Que literalmente no te he pensado hacer Que lo vi Era un concepto No me gustaba Pero mi mente de creador de contenido No me había dicho Se muere Se muere muy bien Lo he dicho Mi mente de creador de contenido Me había dicho Hostia, esto lo voy a enterar a la gente No, soy así De esto a veces ¿Vale? Está mal Me he caído Si me había dado cuenta Por la fecha Será el día 6 Justamente el día 6 Es cuando me ocurrió este problema Tenía en mi cabeza otras cosas Que hacer Y aunque lo vi Que lo voy a la semana siguiente O sea, el día siguiente Se me fue preocupado La verdad Estaba más preocupado En otras cositas Pero bueno ¡Amigos! Se vienen vídeos chulos De hecho me he dicho Hoy Narco De jugar Que Narco estaba De vacaciones por Europa También se ha ido Bueno, se ha ido a Asia Como tal Hasta por todos lados La verdad Qué buena Y me ha dicho de jugar Hoy no Porque tengo que hacer cositas y tal Tengo que Como de costumbre La verdad Pero para otro día Ajustaría la vida De La vida al cobre No, perdón Un rock to the diamond Yo creo que sí La verdad Yo creo que sí que ajustaría Lo malo Que Es que no tengo motivación ninguna Tío No me llama en absoluto Pero nada No me llama en absoluto Es lo malo No me llama en absoluto Mira que es una serie Que gusta Que funciona Que tal Pero Os lo prometo Mira que lo he pensado Hoy Digo Bueno Lo hago Y si me canso Lo dejo Es que dejarlo ¿Sabes? Es que dejarlo Cuando ya era mejor 10, 15, 20 episodios No, 10, 15, 20 No El anterior Fueron 25 Creo que fueron Y terminar serie No lo sé No sé muy bien Qué hacer Porque tampoco tengo Es que eso Es toda la motivación Tío Nunca os ha pasado eso Gente El del escudo Abre esto A verga Dale, dale Madre mía Vaya matanza El del escudo Vale, el del escudo Está pegando Está pegando Nunca os ha pasado eso Gente Que no tenéis como esas ganas De jugar algo En plan competitivo Ahora mismo Tiene esa época En la que no me apetece Jugar nada competitivo Literal Antes era mucho De Literalmente Parece raro Pero de desestresarme Jugando a League of Legends Jugando a Ranked Me da igual la posición Vale Me da exactamente igual Ahora es como Es que no me apetece Ni jugar al LoL Literal No juego Una partida Como tal Y no quiero jugar más No me apetece Nada La verdad O sea Son épocas Y para esto Como ya me ha pasado Alguna que otra vez Literalmente Al igual que os puede pasar Con otros juegos Que digáis Obviamente con R6 No, es que ahora mismo No me apetece Voler R6 Y un poco quemado No juguéis Vale, en el momento Wow La lanza por ahí Qué barbaridad En el momento Que os pase eso Con algo en la vida Dejadlo un tiempo Vale Que no Para no quemaros Yo te digo Ahora mismo Estoy en una etapa En la que me mola muchísimo Bueno, como siempre Es que da el contenido En R6 Pero sin embargo No me apetece En nada Jugar en R6 Es así Vale, lo digo Totalmente en serio Hace unos días Estuve jugando En par de partidos Tres partidas Y dije Vale, está perfecto Suficiente Tal No me apetece Tener que estar También tengo que Depender de los directos El jugar así Durante mucho tiempo Y tal Pero bueno Esta semana Tengo ganas de jugar Así que esta semana Traeré gameplay Además de todo el tema De las guías Aunque ya os comenté Wow Ya os comenté Que este año Iba a meter Muchísimas guías Y así la estamos trayendo Vale Una pena por la guía Justamente de Ali Vigente Porque Ha sido la que Se ha llevado Todo el palo gordo De este error de YouTube Pero bueno No sé qué hacer con eso La verdad No sé si esa guía Va a remontar Si la resubo O si podéis ir allí Y darle Muchos likes Buenos comentarios Para que esa guía Remonte Porque justamente Por culpa de ese día Ese vídeo murió No sé si a nivel de YouTube Ese vídeo Va a remontar Se va a poder seguir viendo O qué La verdad Pero está llegando El momento que más me gusta De los De los relacionados Esto Que son las mejores jugadoras Me flipa Esto digo Me mola muchísimo Por el final Random moment Momentos así extraños Mala suerte Gente mala y tal Como Pues muy bien La verdad Pero esto está guapo Personalmente Como piensa la gente Mola mucho La verdad Mola mucho Algo que me gusta bastante Lo bien que va picando el tío Fue buen que risa Ha pegado mi Mi máquina ¿No? Oh bueno Se van a dar Me he quedado Que bárbaro Sigue jugando Con esta AKO Wow No sé por qué O sea Mira que a mí me encantaba La AKO Pero esta AKO Es como muy gorda ¿Verdad gente? O sea Esa de aunque sea Si mira 2,5 Pero es una mira muy gorda O sea El marco es enorme Que buena ¡Victoria! ¡Ansicurar! Ojo Este cero Literalmente cero Que nunca tengo las partidas Ah bueno Espérate Que los otros Madre mía La defensa que han hecho Y se pone a quitarse La llamada Enfrente del otro Nada Ese está también Un cumple Estima de una FK Madre mía Vaya Madre rita ¡Galletón! ¡Wey! Lo ha hecho bien Yo hubiera mirado para adelante Y me hubiera quitado el escudo Para poner aquí Gente del Xerax Con eso Lo tenéis que hacer Es mirar hacia arriba O hacia abajo ¿Vale? Si miráis de frente Lo vais a leer un poquito Incluso hacia abajo También la podéis liar ¿Qué le pasa a la gente Corriendo hacia eso, tío? ¡Qué barbaridad! Se acaba de cargar No sé que se ha cargado Un alambre puede ser Bien, pifar ahí Bien, mira como se me ha cubierto Bien, mira que Este tío Le sabe Le sabe Le sabe a las coberturas ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Pues un gallo? Tengo mayor ¡Qué grande! Pues te digo Vaya pedazo de jugada Lo ha hecho Y encima directamente Utilizando todas las coberturas posibles Amigos Dejamos este vídeo Por aquí Y por supuesto Se viene guía ¿Vale? De cómo usar Justamente un operador Que lleva 5 o 6 años Sin hacérsela Que es A-class Hay que hacer guía De todos los operadores ¿Vale? Voy a intentar ir Al menos a unas 3 o 4 guías Por semana Pero bueno Por culpa de esto He estado un poco más retrasado Pensando en otras cosas Pero no pasa nada Amigos Sin más Nos vemos siguiente Te pide cómo hacer mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego ¿Eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!